audio mac mira ya que estás cansado de hablar un poquito sobre tu plataforma me contaste que estabas pelotero cuéntanos sobre esa experiencia esa trayectoria tuya como pelotero yo jugando pelota me pasó muchas cosas como odio el plátano ahora no quiero comer más plátano mi vida porque todos los días era plátano mangu de que esto que lo otro plátano yo no estoy en plátano el plátano descartado si una persona te ofrece plátano tú lo descarta por estos días si tú me ofrece plátano vamos a pelear obligado y me diste que fue porque se te dañó la rodilla y cómo te sentiste una vez que pues ya te reaccionaste ya no puedes jugar sentes como que down por lo que si yo dure como casi cinco meses down y no sabía lo que hace con mi vida y después me metí en la música bueno yo no estaba la música yo estaba más como promotor de fiestas y cosas así tirando conciertos en nueva york el tigueraje como tú entraste a la música sea como cual cuando como fue tu tu primera puerta para entrar lo que estamos haciendo ahora de audio mal bueno yo tiré un concierto con antony santo en fernando villalona y tiré el concierto yo mismo conseguí par de amigos míos que son amigos clave gracias no lo va a decir los nombres porque son sicarios pero pero me dieron el dinero para hacer el concierto yo hice la promoción yo mismo con el equipo mío de que sabes los amigos y cosas así y gracias a dios llenamos el sitio con dos mil gente y se hizo mucha plata ese día y ahí si el presidente de convict que se llama vladimir fernández me comenzó a hablar conmigo de cómo tú hiciste eso tú tienes solamente 20 y pico años joven tú sabes que antony santo de caro fernando villalona caro no yo dije yo yo mismo porque yo no voy a decir nada tú eso después de eso ni que no dame una llamada que quiero hablar contigo y cuando se hace promociones para él con que es parte de la compañía que el jefe de la compañía y después de eso seguir ahí trabajando con ellos y después nosotros firmamos a omega y ya después de eso la compañía se fue a pica después se acabó ahí y te pregunto cómo entonces tuviste la ventana de hacer esto de la plataforma audio mac yo tenía una compañía que se llamaba cns music yo tenía dos altitas uno que era sean black y el otro era chaca que era rapero y yo estaba trabajando eso y la compañía de sony quería firmar la viquera mía estaba pasando par de cosas no pasó pero la amiga mía veneza estaba de sony ella cambió a audio mac y la compañía de audio mac le dijo a ella que ellos quieren hacer cosas para la música latina so ella dijo la única persona que yo sé que sabe de ese mercado se llama max escobar me llamaron fui para la oficina no fue una entrevista fue más como a quien tú conozco a quien tú conozco yo dije di un nombre y yo dijeron un par de nombres lo llame en face time le dije mira mira el artista y quien tú quieres quema esta artista toma face time hable con ellos o yo le enseñe a ellos que yo tenía como ese contacto directo a lo altista y después de eso me dieron el trabajo y estudiaste esto en la calle en la calle y entonces que realmente estudiaste la calle en la calle en la calle es como que realmente donde se da las cosas realmente uno aprende más que en otros lugares porque tú consideras que es así no porque eso no está la gente la música en la calle cuando tú estás frustrado cuando está pasando por muchas cosas tú quieres ver música que no creo que los ricos necesitan ver tanta música en todos los cuartos del mundo sí pero cuando un artista tiene como ese agarre a la calle es más orgánico es más como se siente más real tú me entiendes o cuando tuve que un artista está aprechado con la calle en la calle lo vamos para atrás tuve la diferencia que un artista que está pagando por todo que está entrando solamente por el dinero que tiene y hay artista cuando ellos entran con esa molde de pueblo tuve la diferencia y te pregunto esta plataforma que tiene esta plataforma que no tiene otras plataformas digitales bueno lo que yo digo que esta es la plataforma del pueblo tú ves porque un artista nuevo puede entrar a la plataforma y puede estar en una vez sin yo no sé que me dio ese día para darle y o me gusta la canción realmente todos los días yo me levanto temprano o trato y me siento en yo 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 olgo todas las canciones y las canciones que me gusta yo lo apoyo desde hacer desde cero artistas como yauri por ejemplo que tiene la canción si mañana me muero yo yo no sabía de esa artista en ese momento y yo yo le di un apoyo fuerte y la canción ahora tiene cinco millones de views en youtube y está haciendo muchas cosas igual como artista mike towers en todos esos diferentes artistas que yo apoyo porque me gusta la canción y la música es mi pasión so cuando yo oigo una canción que me gusta yo lo apoyo y tiene y entonces te pregunto que le dices a estos artistas verdad que quieren ser parte de esta plataforma que dicen artistas que quieren hacer lo suyo que es su álbum en la música que lo dice para que se motiven y lo sigan haciendo ahora mismo estamos en unos tiempos que es fácil es muy fácil para tú poner la música tuya en la plataforma y más con una plataforma como orio me quedé completamente gratis sabemos que en la música latina o la música generalmente para tú lograr cosas se necesitan un necesito pagar ciertas cosas pero a la misma vez cuando tú tienes una plataforma que es completamente gratis que tú puedes empujar con el link mandarlo a todos los fanáticos lo que yo digo a los artistas es que trabajen duro ahora mismo es el mejor momento para tú entrar a la música porque antes no había youtube antes no había spotify antes no había nada para realmente era era obligado para tú tener mucho dinero para tu entrar ahora mismo tú puedes entrar a la música con 30 dólares en tu peso y todas las canciones en toda la plataforma y y quizás no va a tener mucho play pero hasta ahí tú me entiendes eso es más fácil y Max te pregunto hay unos proyectos pues este como que propios tuyo además de esta plataforma tienen otros planes para ti profesionalmente yo quiero tener por lo menos 50 billones de dólares antes de que yo me muera pero espérate espérate esa es tu meta o la mía no sé cuál es la dos además de tener muchos millones no no yo quiero seguir yo quiero seguir en la música como yo dije la música es mi pasión ahora un día yo puedo llegar a lograr tener mi propia etiqueta tener propias cosas pero ahora mismo yo estoy haciendo lo que yo quiero en yo estoy haciendo promoción de una plataforma que es buena que tiene un producto bueno y es fácil para venderlo que artista están en la plataforma eh donomal jonseta bray tiago mike towers noriel cauti y artista dominicano igual como dame la mafia bulova don miguelo hay muchos artistas en la plataforma tus top 5 cuáles son no puedo decir eso porque después no me llamen exacto te ponen en la vida no porque yo lo voy a poner personal no yo lo voy a decir ok dale suma a eso ok el primer artista que yo voy a decir que es el número uno en el género el más duro que yo que yo habito en mi vida se llama Max Escobar el tigre es duro es duro gano gano lo sabes que gano durísimo oye tú no te quieres meter en la música no quieres cantar no quieres ser rapero eh para decirte la verdad yo traté por dos semanas y yo era malísimo so yo dejé eso yo era rapero ¿alguien te lo dijo o es que tú te lo dijiste? no yo estaba ahí yo estaba di que poniendo letras americanas di que oh chuchu chuchu y yo dije no Max si me metas en fiesta y vas en la paga te quedaste como si porque la hija mía no iba a comer si yo hago si yo era rapero uff no iba a ser dinero Max Escobar muchas gracias por estar aquí con nosotros criticando nuevamente estoy robando cámara mira, 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 mira pero gracias Max nuevamente éxito de verdad que sí espero que mira cuando te ganas los 50 millones tú me llamas tú me entiendes billones pero billones cuando tengas billones tú me haces un FaceTime tú me entiendes mira, lo logramos lo logramos porque lo logramos pues mínimo para sentirme bien no me entiendes no mientes gracias por sintonizar criticando con K porque si no ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? criticando con K siempre así que Max Escobar muchas gracias por estar con nosotros aquí